En la historia de la iglesia hay una decena de papas que han sido martirizados y otra decena que se sospecha que han corrido la misma suerte como Juan Pablo I y hay una profecía de un papa que será martirizado en el final de los tiempos. Ese escenario quizás no sea inverosímil debido a los conflictos que están tomando forma. Un escenario es el básicamente bélico relacionado con las guerras en Ucrania y en Tierra Santa que amenazan escalar a Europa y otro es la batalla espiritual que sucede alrededor del sínodo de la sinodalidad y el posible cambio de una parte de la doctrina de la iglesia. Aquí lo haremos de la visión reciente que tuvo una monja nordestina sobre el martirio que podría sufrir Francisco, cómo sería y dónde sucedería. Al inicio te queremos recordar que te suscribas a este canal y a la newsletter de Foro de la Virgen María. Le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos. Y en pantallas verás las formas de colaborar con nuestra misión a través de Patreon porque necesitamos tu ayuda para continuar. Todos los links están en la descripción del vídeo. Ahora, desde hace un tiempo nos están llegando visiones proféticas impresionantes desde Brasil, el país con más católicos en el mundo. Algunas han sido ya convalidadas por la realidad. Y ahora nos llega la visión de una monja nordestina que tuvo una visión del martirio de Francisco. Fue comunicada al mundo por el mariólogo brasileño Luca Gelasio, el mismo portavoz del padre Oliveira. Tanto el padre Oliveira como la monja nordestina tuvieron visiones de que la tribulación escalaría en octubre de 2023. Y sorpresivamente, el 7 de octubre comenzó el terrible conflicto entre Israel y Hamas, en el que un par de semanas después comenzaron a actuar directamente las grandes potencias. Recordemos que Luca Gelasio había sido contactado por una monja nordestina quien, en obediencia a su superiora y a su director espiritual, le fue contando sus visiones pidiéndole ayuda para discernir si eran de origen divino o no. Gelasio analizó detenidamente el material y le pareció según el criterio de la iglesia. Oró por una confirmación personal y cuenta que Dios rápidamente le concedió lo que pidió. Desde ese momento la monja nordestina ha tenido muchas visiones, sin una continuidad cronológica. Y Luca Gelasio se encargó de difundirlas en obediencia con el obispo de la monja, muchas de las cuales fuimos publicando en este canal. El 28 de septiembre de 2023, la monja nordestina recibió la visión de seis eventos futuros. El primero, la explosión de un atacante que liquidó e hirió a varias personas, lo que parece haber ocurrido en Pakistán al día siguiente según lo que dice la monja. El segundo evento está relacionado con algo así como una estrella fugaz. El tercer evento está relacionado con personas mirando hacia un gran agujero en el suelo. El cuarto evento está relacionado con fuertes vientos, tormentas, oleajes violentos y muchos derrumbes de edificios ocasionados por temblores. El quinto evento es un gran volcán en erupción. Y el sexto evento está relacionado con algo que explota en Polonia, que estaría relacionado con otra visión que tuvo antes, el 8 de agosto. Y al final de la visión de estos seis eventos se le entregó el pasaje bíblico de Habacuc 2, 1 a 4, que enseña que Dios es justo, castigará a los malvados y que los justos pueden confiar en Dios, incluso cuando las cosas parecen difíciles. El 8 de agosto, que ya mencionamos, nuestro señor le habló en una locución interior a la monja nordestina diciéndole que los conflictos aumentarán comenzando en octubre. Y le agregó que en la ciudad del sol, en Polonia, estallará un peligroso artefacto. Y esto llevará a otras naciones a entrar en guerra. Algunos porque serán golpeados y otros para luchar por sus aliados. Será la tercera gran guerra. Pero no todas las naciones entrarán en ella. Los que entren apoyarán a los demás mediante la oración. Serán, en su mayor parte, naciones muy católicas. Y ante la pregunta de cuánto durará, le dijo, durará algunos años, pero llegará a su fin por mediación de Japón, que a través de un acto heroico pondrá fin a la tercera guerra mundial. Pero unas semanas antes, el 17 de junio, había tenido un sueño que quizás sea la introducción de lo que le fue revelado ese 8 de agosto. En una ventana alta del monasterio apareció un joven de unos 15 años, vestido de monaguillo. El joven le dijo que venía del purgatorio con el permiso de Dios para revelarle que hay un evento catastrófico a punto de afectar al mundo. Causará grandes dolores a toda la humanidad. Pero no tengáis miedo. El Señor os dice que Él estará con vosotros. Y agregó, antes de que ese evento suceda, habrá un enorme arco iris que será visto en todo el mundo. Será la señal que anuncia la tribulación, pero también será la señal de esperanza de que el Señor está con vosotros. Este evento es parte del fin de los tiempos. Y entonces, ya despierta, la monja pidió confirmación a su ángel de la guarda sobre la veracidad del sueño y la respuesta llegó a su corazón. Te lo confirmo. Abre tu Biblia ahora. Y obedeciendo, abrió la Biblia justo en Mateo 24, donde Jesús predice una serie de eventos que precederán a su regreso, incluyendo guerras, hambres, pestes, terremotos y una persecución de los cristianos, así como advierte sobre los falsos profetas que engañarán a muchos. Y finalmente, el 19 de junio de 2023, alrededor de las 11 de la noche, la monja del noreste de Brasil tuvo una visión seria sobre el Papa, que recién fue hecha pública por Lucas Gelasio en la última semana de octubre. Francisco estaba en un lugar espacioso como una plaza y luego cayó herido llevándose la mano al pecho. A pesar de haber sido muy rápido, le pareció a la monja que la caída había sido causada por un tiro. Vio al Papa en el piso, muy mal, recibiendo socorro. A su alrededor había un cardenal, un obispo y otros hombres. Por los detalles que la monja describió del lugar donde ocurre la escena, era similar a la plaza del Santuario de Fátima o a la Plaza Roja de Moscú. Y unos meses después, el 16 de octubre, ella tuvo un sueño que pareciera la continuación de la anterior. Vio a Francisco en una cama intubado. Tenía heridas en la cabeza, la cara y la nariz. Y en la secuencia vio miles de personas frente a la Basílica de San Pedro con velas encendidas como en vigilia en oración. También vio a muchas personas en sus propios hogares llorando y orando con fervor por su salud. Y llamamos la atención de que la visión no muestra la muerte de Francisco, sino sólo el atentado y luego que esté herido. Quizás estemos eventualmente en un caso similar al de Juan Pablo II. Y recordemos además que el Padre Oliveira había tenido varias visiones sobre Francisco. Dos visiones que tuvo varios años atrás y que contó también Lucas Gelasio podrían estar relacionadas con el... En 2017 tuvo una visión de sangre entrando en la iglesia. Mientras afuera había muchos relámpagos y truenos como una tormenta muy fuerte. Y en 2020 tuvo una revelación donde vio a Francisco reacio a firmar cualquier documento. Miró el mapa del mundo en el que sólo aparecía Occidente y dudó en firmar el documento. E interpretó que Francisco tendría que tomar alguna decisión muy importante que podría cambiar el rumbo de Occidente. Bueno... Hasta aquí las visiones de la monja nordestina sobre un posible martirio de Francisco. Y recordemos que las profecías son condicionales, que Dios las puede dejar de cumplir o aplazar de acuerdo a la respuesta de los cristianos. Por lo que es un incentivo para orar por Francisco, no sólo por su vida, sino también por las decisiones que está tomando sobre la iglesia y las que podrá tomar luego de las sesiones del sínodo de la sinodalidad. Y me gustaría preguntarte ¿De dónde crees que podría provenir un atentado a Francisco en caso de suceder? Gracias. Gracias. Gracias.